Hola, soy Juan, soy campeón de España de kickboxing en categoría absoluta en masculino menos de 94 kilos y estoy estudiando en tercero de CAFIZ en la Universidad Europea del Atlántico. Yo me llamo Luna, soy campeona de kickboxing de la disciplina kicklight menos de 55 senior femenino y estoy estudiando el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad del Atlántico. El torno se ha celebrado en Alobera, en Guadalajara. Nosotros pesamos el día jueves y competimos el viernes, semifinales y finales. Y bueno, competimos en la disciplina kicklight, que es una disciplina que se puede realizar cualquier golpe del boxeo y patadas en las zonas de los cuádriceps, la cabeza y el cuerpo. Los dos llevamos peleando muchísimos años, Luna desde el 2015 y yo desde el 2014. Luna es deportista de alto rendimiento, yo soy deportista de alto nivel y entrenamos una media dependiendo de en qué etapas estemos de la temporada, unas 20-25 horas semanales. Aquí en la Universidad podemos compaginar los entrenamientos con los estudios, con la adaptación curricular. Gracias a la elección de esta Universidad y de este grado, además de los conocimientos que se transfieren a la vida deportiva directamente, pues gracias a la adaptación curricular podemos compaginar perfectamente los estudios con los entrenamientos y eso es algo fundamental en nosotros, que queremos tener una vida deportiva bastante larga. Compito a nivel internacional en taekwondo y kickboxing y he sido miembro de la selección española de taekwondo, ahora ambos hemos sido miembros de la selección española junior de kickboxing y bueno, ahora es el salto a senior. Luna es campeona de España junior y campeona de España absoluta. Yo soy también campeón de España junior, campeón de España absoluto de kickboxing y de taekwondo campeón de España cadete, junior y bueno, plata sub 21 y en senior a ver qué tal, cómo damos el salto. Y también es plata europea en campeonato de Europa de kickboxing de junior y plata campeonato del mundo kickboxing junior. Yo he competido en boxeo en años pasados y soy subcampeona de España junior. Ambos queríamos dedicar nuestra vida al deporte y a la competición y al alto rendimiento y al alto nivel y nos encanta el deporte así que creo que lo más acertado era este grado y en esta universidad por la importancia que se daba a compaginar ambos ámbitos. No queríamos irnos a estudiar una universidad fuera, entonces la Universidad Europea Atlántico nos ofrecía realizar el grado de CAFIZ, aquí cerca en Santander y bueno, el hecho de entrenar tantas horas y estar algo lejos pues se compensaba con el tener la adaptación curricular y que la universidad nos apoyase a la hora de las competiciones y de los entrenamientos. Yo estoy becado al 50% por la beca de alto nivel que tiene aquí la universidad y también les estoy muy agradecido por ello. Hace unas semanas hemos tenido una buena noticia que el kickboxing está incluido en los Juegos Olímpicos Europeos y próximamente, metas a largo plazo, esperamos representar a la universidad en los europeos universitarios y en próximos campeonatos de Europa y del mundo. Habíamos entrenado mucho y lo teníamos muy preparado, era una competición bastante importante porque era nuestro salto a senior y bueno, queríamos empezar con buen pie, así que bueno, ha sido muy importante, hemos empezado bien en senior y significa que lo estamos haciendo bien para que la selección nos coja para ir al campeonato de Europa. Sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo pero teníamos que ir allí y demostrarlo. No. 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 No.